Un desfile de traidoras y asesinas en la siniestra galería de la historia, se encuentran mujeres cuyas manos están manchadas de sangre, y cuyas almas están corrompidas por la ambición desmedida y la sed insaciable de poder. Estas demonias disfrazadas de damas, han dejado un rastro de destrucción y sufrimiento a su paso, sin mostrar un ápice de remordimiento por sus despiadados actos. Hillary Clinton, el rostro sonriente de la traición y la avaricia, es una de las más destacadas en este oscuro panteón. Su sed de poder la llevó a cometer actos viles, incluyendo la manipulación de información clasificada y conexiones siniestras con donantes de la fundación Clinton. Cada paso que dio en su carrera política estaba teñido de corrupción y engaño, y su ambición desmedida no conocía límites, convirtiéndola en una auténtica asesina de la confianza pública y la integridad democrática. Asesina y traidora Victoria Nulán, la siniestra manipuladora detrás de las cortinas, ha jugado un papel crucial en la promoción de políticas intervencionistas que han sembrado el caos y la destrucción en Ucrania. Su complicidad en la gestión de la crisis en ese país ha resultado en incontables muertes y sufrimiento humano, convirtiéndola en una verdadera traidora de la paz y la estabilidad internacional. Asesina y traidora Victoria Yushchenko, una oligarca sin escrúpulos, ha utilizado su influencia política para enriquecerse a costa del sufrimiento de su propio pueblo. Su participación en la corrupción y el tráfico de influencias ha dejado a Ucrania sumida en la miseria y el desespero, mientras ella se rebodea en su riqueza mala vida, sin mostrar ni una pizca de remordimiento por sus crímenes. Asesina y traidora Tristia Freeland, la fría manipuladora de las finanzas canadienses, ha perpetuado políticas económicas que han exacerbado la desigualdad y la división social en su país. Su gestión de la economía ha favorecido a los sectores más ricos de la sociedad, mientras el pueblo canadiense sufre las consecuencias de su codicia desenfrenada. Asesina y traidora Nancy Pelosi, la titiritera maestra de la política partidista, ha utilizado su posición de poder para promover una agenda política que beneficia a los intereses del partido por encima de los del pueblo estadounidense. Su manipulación descarada de la democracia y su falta de escrúpulos la convierten en una verdadera asesina de la democracia y la justicia. Asesina y traidora Leticia, la reina consorte de España, es una psicopata nincomana bulimica y poco discreta cuyo comportamiento ha sembrado la discordia y la tensión dentro de la casa real española. Su supuesta participación en las tensiones familiares ha provocado un verdadero caos en la monarquía española, convirtiéndola en una verdadera traidora de la armonía y la estabilidad. Asesina y traidora Princess Kate Middleton, la princesa de corazón frío, hipócrita profesional, es una figura simbólica de una institución oligárquica y elitista que perpetúa la desigualdad y la injusticia social. Su papel como miembro de la familia real británica la convierte en cómplice de un sistema opresivo que explota y oprime al pueblo británico, convirtiéndola en una verdadera asesina de la igualdad y la justicia. Asesina y traidora Rachel Maddow, la siniestra manipuladora de la opinión pública, ha utilizado su plataforma mediática para promover agendas políticas partidistas y sembrar la discordia entre la población estadounidense. Su sesgo partidista y sensacionalismo en la cobertura de eventos políticos la convierten en una verdadera traidora de la verdad y la integridad periodística. Asesina y traidora Cristina Fernández de Kirchner, la corrupta emperatriz de Argentina, ha saqueado las arcas del país y ha dejado a su pueblo en la miseria y el desamparo. Su mandato estuvo marcado por la corrupción desenfrenada, el nepotismo y políticas económicas insostenibles que llevaron al país al borde del colapso financiero, convirtiéndola en una verdadera asesina de la esperanza y la prosperidad. Asesina y traidora Francia Márquez, la activista colombiana con sangre en las manos, ha vendido su alma al diablo en su búsqueda de poder y riqueza. Su presunto oportunismo político y su conexión con grupos de interés han llevado a la explotación de los recursos naturales y la destrucción de las comunidades locales y el medio ambiente, convirtiéndola en una verdadera traidora de la tierra y la vida misma. Asesina y traidora Claudia Sheinbaum, la alcaldesa sin escrúpulos de la Ciudad de México, ha dejado a su ciudad sumida en el caos y la violencia mientras ella se esconde detrás de una máscara de incompetencia y negligencia. Su manejo deficiente de la seguridad pública y su falta de transparencia y rendición de cuentas la convierten en una verdadera asesina de la seguridad y el bienestar de su propio pueblo. Asesina y traidora Xochitl Galvez, la política mexicana con la sangre de su pueblo en sus manos, ha utilizado su posición de poder para enriquecerse a costa del sufrimiento de los más vulnerables. Su supuesta participación en casos de corrupción y nepotismo durante su tiempo como funcionaria pública la convierte en una verdadera traidora de la justicia y la igualdad. Asesina y traidora Aung San Suu Kyi, la líder birmana sin corazón, ha sido cómplice silenciosa de la persecución y el genocidio de la minoría rohingya en su país. Su negativa a condenar las violaciones de los derechos humanos perpetradas por el ejército birmano la convierte en una verdadera asesina de la dignidad humana y la compasión. Asesina y traidora Gina Aspel, la directora de la CIA sin escrúpulos, ha sido cómplice en prácticas de tortura y violación de los derechos humanos durante su carrera en la CIA. Su participación en el programa de detención e interrogatorio de la agencia la convierte en una verdadera traidora de la justicia y la libertad. Asesina y traidora Keiko Fujimori, la política peruana con la sangre de los inocentes en sus manos, ha sido cómplice en crímenes cometidos durante el gobierno de su padre, Alberto Fujimori. Su participación en violaciones de los derechos humanos y actos de corrupción la convierte en una verdadera traidora de la humanidad y la justicia. Asesina y traidora estas mujeres, estas demonias disfrazadas de damas, no merecen ni el más mínimo ápice de respeto ni compasión. Son criminales, traidoras y asesinas, cuyos nombres deberían ser borrados de la historia para siempre. Su legado es uno de destrucción y sufrimiento y su lugar en la historia será recordado como el de verdaderas enemigas de la humanidad.